¡Suscríbete al canal! Pero bueno, aquí tenéis 253.950 Es lo que tenemos Pillaremos las frases, serán 273 No me enrollo más Aquí está la fogoneta, ¿por qué os digo lo del dinero? Aquí está la ubicación ¿Vale? Porque el objetivo Es de que hoy no voy a coger el cofre Voy a enseñar la ubicación, pero no lo cojo Vale, la arma, acordaros Queda hoy y mañana ¿Vale? Para coger el fusil No perderéis el tiempo, por favor ¿Vale? La arma arrojadiza Ya lo sabéis, que el corte monotón Solo se puede coger aquí, bueno, bueno, el cosaca Pero bueno, es más cómodo aquí Y el brindaje, ¿vale? Venga, a por el naufragio Pues eso, que os voy a enseñar la ubicación Pero hoy no voy a coger el naufragio Porque lo quiero intentar de Hacer el truquito ¿Vale? De que hay que pillar 7 Para tener el traje, porque no tengo en este perfil El traje aún, me parece que me quedan 4 días, o no sé cuánto queda Pero, antes de que se me quede Quiero hacerlo del truquito Y grabarlo De cómo conseguir el pokémado Uno personal me lo está preguntando Sobre todo por Instagram Y así nos enseño Cómo se hace para Para conseguir el traje El mismo día No tener que estar haciendo Los 7 días seguidos Cada vez que de tal manera Que si haces el camello Todo rollo Y todos los días Te pasa la ubicación No te das cuenta Ya lo tienes Pero bueno, hay gente que le cuesta esperar Pues no pasa nada Aquí es un canal para ayudar No es para ni juzgar Ni Ni sacar nada a cambio Así que Me lo han pedido 3 personas Yo creo que uno Te lo plantea Y más de uno ya Hay que hacer caso a los suscriptores Suscriptores o visualizadores Porque tengo una media otra vez Jodida, eh El 80% otra vez De los que veis mi video No os estáis suscritos Cabrones Que no os cuesta nada Calla Frankie ¿Quién te ha dado ti vela en este entierro? Y no Pues vamos ya A buscar nafragio Que está, te digo yo Igual que los camellos Está hoy todo Perdón A tomar Por el culo Pero por el culo Pero por el culamen Uno del otro Encima Me he empanado Con los camellos Y he reventado el hidro Contra los árboles Me lo he comido Pero vamos Que he dejado Un puto pino Sin resina Imagínate Que hostia Levitío Bueno Venga Vamos 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 Gracias. Vale, y como veis, aquí está ya la caja, el barquito, y en el aeropuerto de Los Santos, en la esquinita, aquí tenéis el cofre. Vale, y como he dicho, son 20.000 más, que sería un total de 273.950, un poquito menos que ayer, que fue 275. Vale, y no lo cojo porque si me da tiempo quiero hacer grabar ese vídeo. Así que, muchas gracias, he sido Clepencios, y como siempre, hasta luego, hasta mañana, portaros muy, muy, muy mal. Bye. Bye.